Yo, oh banana, yo, tú tienes, oh banana, yo, corazón gigante y alma soñante, oh banana, yo, yo, oh banana, yo, tú eres, oh banana, yo, un gran marinero con puños de acero, violento y enojón, si oye hablar, entreno un avión, que vendrá, empieza discusiones, y vuelan los golpes, en miles situaciones, es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, toda la selva en su hogar, se enaltarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, oh banana, yo, Yo, oh banana, yo, tú vives, oh banana, yo, solo en tu mundo de mil colores, oh banana, yo, Yo, oh banana, yo, defiendes, oh banana, yo, siempre muy valiente tus ideales, parece un ciclón, Si oye hablar, de un tren o un camión, que vendrá, sus puños dos cañones, no escucha, razones, sin muchas excepciones, Es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, Toda la selva en su hogar, se enaltarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, para la choc, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, Toda la selva en su hogar, se enaltarte con la luna, que no el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna, para la choc, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, pájaros de compañía, y día, pájaros de compañía, móvil, que no el fuego hay, Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Yes, you can Y 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